Han pedido los sueldos que vienen atrasados, por eso es que los compañeros afiliados han tomado la decisión de tomar un paro hasta que tengamos respuesta con respecto a lo que se ha pedido por nota, esto también ya lo sabe el Ministerio de Trabajo de la provincia y bueno, buscando de ver que se solucione este tema para los compañeros y que no se cierre una fábrica más como está sucediendo en los últimos tiempos. Hoy está la planta cerrada, ¿se la puede observar desde aquí? ¿Cuál es el motivo? Está sin funcionar porque bueno, están los compañeros con medida de fuerza, esa es la situación actual del momento. ¿Cuántos son los trabajadores? Y tenemos 15 compañeros de planta que están siendo perjudicados en estos momentos porque no cobran su salario en tiempo y forma y bueno, y una serie de cosas más que aquí le hemos hecho saber a la empresa, falta de aportes de obra social, cuota sindical y seguro de vida que eso le perjudica para obtener los beneficios de los compañeros y a su grupo familiar. Seguramente van a llamar a una conciliación obligatoria para que la empresa se comprometa ante el Ministerio de solucionar el tema de los pagos a los compañeros. No es la primera empresa metalúrgica que está en esta situación, lamentablemente. Son varias, lamentablemente en estos últimos tiempos, como les decía la vez pasada cuando pasó lo de Ex Fundición Aguilar, siguen en distintos lugares, no solamente aquí en Palpalada, en Capital y también en el interior, estamos teniendo inconvenientes porque, bueno, por la situación que ya es conocimiento de todos.